Muchas veces no nos damos cuenta cómo perdemos un millón de pesos. Muchas veces tenemos el plan de hacer un proyecto de construcción y no lo visualizamos. Antes entendíamos que si íbamos a hacer una casa de mil metros cuadrados, teníamos que construir en un terreno de mil metros. No nos damos cuenta que estábamos comprando más cantidad de terreno innecesariamente, porque solamente visualizábamos la casa en un primer piso. Y si voy a desarrollar una casa de un piso de mil metros, pues la lógica me dice que voy a necesitar mil metros cuadrados. Y pagábamos, gastábamos dinero como que demás. Sin embargo, cuando analizamos esa capacidad del terreno, sabemos todos que podemos hacer uno o dos pisos hacia arriba, pero también podemos hacer un piso hacia abajo. Gran parte de la vivienda en Estados Unidos y en otros países aprovechan el basement, el sótano. Y es un espacio que lo estamos pagando, sin embargo, como que no lo estamos utilizando. Y aquí, en el mensaje de hoy, en este video, es poder entenderlo visualmente. Yo sé que no es tan difícil verlo de boca, pero vamos a verlo así. Vamos a entender que esto que yo voy a dibujar ahora es un terreno. Y cuando antes decíamos que ese terreno era de mil metros, ¿verdad? Mil metros cuadrados, lo que estamos diciendo es que estamos pagando mucho por el tamaño de la obra. Vamos a entender que esta es la calle. Sin embargo, nosotros decíamos, bueno, yo no voy a necesitar un terreno de mil metros, porque lógicamente la casa completa me va a tomar mil metros. Un ejemplo. Y no nos dábamos cuenta que si lo vemos en elevación, si este es el suelo y esto es una persona, y lo vemos en elevación, esta misma proporción que tenemos la podríamos dividir en tres. De manera que hay un piso, que lo vamos a hacer en el primer nivel, por ende va a ser así. Hay otro piso, que lo vamos a hacer en el segundo nivel. Y hay otra área de esos mil metros que va a pasar para acá abajo. Lo que está pasando ahí, que como lo estamos aprovechando el terreno en altura, no necesitamos los mil metros, sino nada más necesitamos la tercera parte, 300, que va a ser esta huella de aquí que estamos usando. Y encima de esta huella colocamos el nivel 2 y colocamos el nivel menos 1. ¿Qué me quiere decir eso? Que entonces mi terreno no necesariamente tenía que ser de mil metros, como yo planteé. Sino tenía que ser un terreno por aquí. Y todo esto que está aquí, sencillamente lo pagué de más. Todo esto fue un pasivo que estoy pagando. Y así, ahí, sin quererlo, por desconocimiento o por interpretación, yo acabo de perder fácilmente un millón de pesos, para el ejemplo. Entonces, muchos de nosotros compramos terreno, lote, que la ley de condominios no dice Calderón, es que nada más se pueden subir los pisos. Necesito más cantidad de terreno. Y no nos damos cuenta que es. O si no, también compramos lote, desarrollamos la casa en un primer nivel y no entré, ¿Ok? Y ahí perdemos todo ese espacio de terreno. Así perdíamos el dinero antes. Uno se pregunta en este video, ¿Cuáles son esas áreas que yo pudiera mandar para el sótano, para aprovechar el subsuelo? ¿Y cómo hacerlo? Porque Calderón, realmente, construir en un sótano, es como que es más caro. Aquí yo les voy a decir cómo. Si este es mi nivel de suelo, y vamos a entender que esto es una persona, yo también tengo que buscar la manera más conveniente a nivel de precio y de estructura, como que para que esto pase. ¿Qué tengo que hacer, Calderón? Antes, yo no tenía claridad con eso. Y yo hacía una excavación completica de 3 metros cuadrados, de 3 metros de profundidad. Y todo este volumen que yo estoy bajando, lo tengo que pagar, porque yo entendía que tenía que meter el piso completo hacia abajo. Mientras más bajaba, pues más perdía dinero. Porque lógicamente tenía que sacar todo el material de aquí y también tenía que reestructurar los muros para poder en ese espacio, entonces, meter un parqueo o meter una habitación. Sin embargo, cuando yo en vez de bajar, los 3 metros que bajé ahí del subsuelo, entendiendo que es un árbol, yo solamente bajo la mitad. Pues lo que estoy diciendo es que al bajar la mitad, lo que va a pasar es que la otra mitad de ese espacio, esos 3 metros, va a estar por encima del suelo. Aquí me estoy ahorrando todo el dinero que se gastó aquí de más, o sea, que estoy gastando menos. Y ese nivel de abajo me está levantando la casa de manera natural. Al levantar la casa, la privacidad se da natural, porque la gente no puede ver estos niveles que están en el subsuelo. Tienen ventilación que entra por aquí y cuando hago un almacén, un parqueo, pues solamente tengo que bajar menos. Ahí pude optimizar el dinero. No, como pasaba aquí, que ahora no tengo ventilación, tengo que meter un área acondicionado. Ahora, para yo bajar las rampas, necesito más peralte, porque la posición es del 8%, y ahí yo pierdo. Esto es un ejemplo, como que un resumen muy simple. Si yo puedo entender cuál es el cáncer que tengo en mi presupuesto, cuáles son las cosas que me llevan a que yo pierda un millón de pesos, pues yo puedo entender cómo remediarla y aprovecharlo por el camino más conveniente a nivel de precio y de estructura. Este mensaje, este video va muy directo, no solamente cuando vamos a hacer casa, sino principalmente cuando estamos comprando terrenos que tienen una ley de condominio muy definida, que me dicen Calderón, solamente podemos dos niveles. Por ejemplo, un caso muy particular, todos conocemos la zona de los Amanes, en Santiago, solamente se permite dos niveles. Entonces, por poner un ejemplo, si yo sé eso, cómo yo aprovecho el 100% del espacio, arriba, abajo, llevándolo por el camino más conveniente y que sea seguro. Yo soy el arquitecto Calderón, especialización en conducción. Me pueden escribir sus comentarios ahora aquí, a nuestro canal de YouTube y también a nuestro WhatsApp. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!